¡Uy! ¡Adri, te veo! ¡Ojo de hambre! ¿Te puedo pegar? Vale, vale, ya veo a Adri, vamos pa' allá No había que coger madera ¡Más dos árboles! Adri, ¿dónde estás? No, tú sigues a Adri Vale, yo te veo Vale, al bosque, al bosque, al bosque A pasar, vamos a buscar al bosque Me refiero a ellos y a nosotros, no a los otros ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no como nieve! No sé, joder, como que es una pala ¡Algol! ¡Algol! ¡Mirate nada! Mira, hierro, ya ha visto hierro Hola, una espada de hierro ahora mismo aquí, más tachísimo ¡Claro, tienes pico de piedra! ¿Tienes? No lo hago No, 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 no Lo han ido todo No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que ya no ha acabado Sí, sí, sí No, no, no Eh, cuando se acaba eso Eh, no, no, no Alguien está Yo se perdi con nadie Estoy bien ¿Me ves? No, no, no hay gente, no es para ti Luego busco yo, si sobrevivo, busco Vamos a seguir aquí, a la boleta Yo tengo pico de hierro Y vamos a ver si me da tiempo a picar No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo salgo de aquí pero... No, 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 no No, 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 no Yo salgo de aquí pero... No, ya... No, 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 no... Ahí No está ha sido What the fuck? No me vale Adriel, hay gente detrás Vale, necesito carbón Adriel, había carbón Me vamos a matar el puto creeper Me vas a matar el puto creeper Verás el puto creeper Verás el puto El puto creeper Me vas a matar el puto creeper Ah The fuck Hola Bro Shhh Shhh